En este periodo, el Ministerio Público, aplicando ya el nuevo sistema de seguimiento de causas, sistema informático, ha lanzado el portafolio digital. Este portafolio digital consiste en que las partes pueden acceder electrónicamente a la verificación de los casos. Esto está habilitado para los abogados, para las víctimas, para los denunciantes, para los imputados. De tal manera que esto también facilita el acceso a la información y transparenta toda la información del Ministerio Público. Van a poder acceder a todos los actuados que se están desarrollando dentro del Ministerio Público.